Tengo talento, mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar Tengo talento, mucho talento Sean todos bienvenidos con esta hermosa imagen del Nokia Tiller aquí en la ciudad de Los Ángeles Los saluda José Luis Y sean todos bienvenidos a Tengo talento, mucho talento En días pasados hemos visto que los participantes están dando el todo por el sí Saben que no hay vuelta de hoja, es todo o nada Quedan muy pocos lugares en estos cuartos de final El primer participante dice que él va a ser uno de ellos Y que muy probable va a ser el ganador de esos 100 mil dólares Le deseamos las mejores de las suertes Su nombre es Eduardo Jiménez Y así comenzamos Eduardo, muy buenas noches Buenas noches Tu nombre original es Eduardo Torres Así es Pero tú te haces llamar Eduardo Jiménez Así es, así me digo Así te dices Muy bien Y eres cantautor Bueno, me considero una persona que canta Me considero un cantante que ha hecho canciones Entonces, ahora sí que cantautor Cantautor, exacto Muy bien ¿Tienes talento? Sí, señor, mucho talento Te escuchamos, Eduardo Suerte, Eduardo Voy a jugarme un albur Por esa potranca fina Se ve que sabe de rienda Se ve que es muy entendida Como me encanta su trote Está hecha pa' mi medida Me enamoré de su estampa Y pa' acabar la ando en celo Cuando la tenga en mis brazos Voy a llevarla hasta el cielo Si no me acepta la silla Voy a montarme de apelo ¡Aren! ¡Gracias! Muy bien, muy bien Este... Muy bonita canción Me parece, pues que... Pues está muy padre esa analogía, ¿no? De una mujer y una potranca Está muy bien hecha Luego aquí a la compañera La potranca En algún momento le dijeron La potranca en una novela ¿Y cómo no? ¿Verdad? Entonces quedó pues muy ad hoc Para el show Fíjate que... No, él venía a cantarse La directa Este... Pues eres una gente Con talento Y esperemos que sigas Sorprendiendo En la próxima etapa Si mis compañeros También te pasan Al igual que yo Que yo te doy el paso Gracias, gracias Pues yo me uno Me solidarizo Con mi compañero Pepito El griño Pepito, grillo Este... De cariño, ¿eh? I know Este... Yo también te doy el paso Muchísimas gracias, señor Muy bien Eduardo, tienes... Eres muy simpático Caes muy bien Desde el momento que entraste Tienes como esa simpatía Con el público Te sientes cómodo En el escenario Eso es muy importante También Yo luego, luego Me la... ¿Verdad? Dije yo La potra, ¿verdad? Me gustó Me gustó Gracias Si me lo permiten Claro que sí Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias Bueno, pues ya estás Tres votos a favor Estás en los cuartos De final Gracias Gracias, gracias Eduardo convenció A los jueces Con su talento Te pido brillos de cariño Yo lo sé Yo lo sé, maestro A mí me dijo A mí me dijo otra cosa Esta noche Apenas comienza Y vamos con el talento De Raquel Voy a ser De cuenta que no exististe Es tú de mí Te juro que nadie más Te amará como yo Vas a oír Por ti Por ti mi pecho arde Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin moleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Gracias Bueno, Raquel Algo muy importante Tienes unos ojos Hermosos Que transmiten mucho Cuando tú Ves a la gente Cuando ves al público Ves a la cámara Ves a los jueces Te pasaste la mayoría De tu interpretación Mirando hacia el piso Eso hace que no conectemos Nosotros con lo que Estás cantando Pero eso son cosas Que se van aprendiendo Yo te veo Te veo potencial Te veo muy buena voz Y te voy a dar El pase Raquel Vamos a ver Qué piensan Los otros maestros Bien Raquel Coincido con Patti Efectivamente Yo creo que tienes Una gran voz Y te ves muy bonita Para tu figura Y tu fragilidad Es impresionante Escucharte cantar Sin embargo Te falta Es lo que yo pienso Tienes que cantar Tienes que trabajar Un poquito más Para que llegues A dar el ancho Yo te doy el pase A ver qué dicen Mis compañeros Fíjate bien Lo que te dijeron Te dijeron Cosas muy sabias Tienes una gran 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 voz Que tienes que trabajarla Yo de verdad Como sé que esto es Estás empezando Y tienes una hermosa voz Y tienes una hermosa figura Y una personalidad Muy marcada Muy especial Yo si te voy a dar el pase Gracias Porque te quiero volver a ver Pero toma en cuenta mucho Lo que te dijo Patti Lo que te dijo el maestro Pepe Y todos queremos volverte a ver linda Te vemos en cuartos de final Bienvenida Muchas gracias Raquel puede ser una estrella Por eso ya pasó A la siguiente ronda Cosasota de la chava Cosasota Esa voz trabajada Aquí hay mucho talento Y Aileen y Eric Nos traen sus mejores pasos de baile Hola Hola Aileen y Eric Bienvenidos Gracias Buenas noches ¿Qué tal se sienten? ¿Ansiosos por bailar? Ansiosos por comernos la pista Pues este Yo te conozco Sí De la vez pasada Una cara bonita No que se olvida Ay gracias No es hermoso tampoco ¿Verdad? Ya invítala a salir ¿O qué? ¿Ya qué? Sí, sí, bueno Ya invítale un café ¿Por qué no te cortes un ratito? No, hombre ¿Tienen talento? Claro Mucho talento Muchachos adelante Mucha suerte Get the point Good Let's dance Ay, es tremendo ¡Ailín! ¡Qué bárbara! Debería decir que bárbaros, pero pues, híjole, hermano. ¿Qué te puedo decir? Te ves hermosa. Gracias. Bailas extraordinariamente bien. Bellísima, sensual, sexy. Pero ya, ahora sí. Ahora sí me voy a poner celosa. ¿Así? Está de plano. ¿Qué van a hacer esta noche? ¿Van? Sí, por para decirle que se vaya. Ah, bueno, yo dije, no, bueno, ¿cómo? No, para disimular. No, de verdad, están extraordinarios. Es péndido, pues los quiero volver a ver y pues yo les doy paz. Esperemos que sí. Ok. Pues muy bien. Ailín, estupenda. La verdad es que da mucho gusto ver a bailarinas como tú, con, no nada más con la técnica, sino con esa expresión, tu cara, la sonrisa, la seguridad. La verdad es que no tengo mucho que decirte, pero les doy el pase definitivamente. Va a ser una delicia volverlos a ver. Tienen tus puntos a favor, están en cuatro de final. Es espectacular, muy bien. Es espectacular el talento de estos bailarines. Guau, guau, padrísimo. El teacher fue el que te llamó, bueno, ya está casi, te quieren poner departamento, manita. Ah, todo, todo, todos los chulazos te dio. Te quería poner a estar a los cuartos, pero al cuarto de él. No, al cuarto de final. Y seguimos con el talento de Javier. ¿Cómo están los ángeles? ¿Cómo están todos? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, señores curados? Buenas noches, Javi. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Pues aquí, viniendo a participar. No sé qué te metiste, que vienes con tanta energía. ¿Quién te animó a que vinieras aquí? Ya tengo talento, mucho talento. Un amigo, fíjese que llevo aproximadamente siete años practicando la música, pero gracias a un amigo pues tuve la oportunidad de venir. ¿Qué vas a hacer aquí en el escenario? Ah, pues voy a cantar. ¿Qué vas a cantar? Una canción de Espinosa Paz. Con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les guste. Y pues si no les gusta, pues ni más. Adelante, tienes talento. Sí, tengo mucho talento y pues lo quiero demostrar con todos ustedes. Gracias. ¿Qué voy a hacer cuando tengas ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Vuelve otra vez. Yo hice las cosas mal. Vuelve otra vez. Yo se, yo sí me enamoré. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Javi, hiciste las cosas muy mal. Lo engañaron sus amigos. Lo engañaron, lo involucraron. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Tú cantaste muy mal. I'm sorry, chiquitos. Sí, hola, bebé. Ya te mandaron a la bebé, manito. Hola, nosotros somos Sorry Nelson y mi nombre es Marisilda García. Soy la cantante y la escritora. Yo soy Luis Robledo, soy el bajista y soy de la capital, Distrito Federal. Él es Jeff Pitran, nuestro guitarrista y él es de Long Island. Él es Geoffrey Ruh, nuestro percusionista de Boston, Massachusetts. Él es Jeff Hohammer, nuestro guitarrista de ritmo y él es de Ventura, California. Y el señor Bedford Bennett es de Connecticut y es nuestro percusionista. Nosotros empezamos hace unos dos años en la casa de Luis. Empezamos tocando afuera. Todo fue en plan de diversión. O sea, nosotros no somos músicos profesionales. Todos trabajamos en producción. Y cuando nos conocimos con ella, pues nada más de pura guasa, pues empezamos a tocar y ella tenía un don para escribir canciones, pero se echaba tres, cuatro la noche, así rapidísimo. Entonces, en cuestión de dos meses, teníamos como 20, 25 canciones escritas. Buenas, canciones buenas. Nuestro sueño es una colaboración con Santana. Sí. Hola, nosotros somos Sorry Nelson y les vamos a cantar suavecito porque nosotros tenemos talento. ¡Mucho talento! Escucha la hermosura del ritmo Te llena el alma y te mueve el corazón. Suavecito, oh, 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 oh Guíame, suavecito, letamente, con tus manos, guíame, tomándonos la noche de la mano tú y yo, un vaso de tequila y la copa de ron. Suavecito, oh, suavecito, guíame, suavecito, oh, suavecito. Gracias. Pues qué interesante, ¿verdad? Una propuesta más que sí nos parece muy interesante, pues suavecito. Yo pienso que se van a ir a cuartos de final. Gracias. Porque hay unos grupos así como ustedes que nos vamos a poner en contra y va a estar sabrosa la pelea, ¿verdad? Sí, claro. Yo les doy mi pase a cuartos de final. Muy bien. Bueno, qué voz tan bonita tienes y los músicos, felicidades, tocan espectacular, muy rico. Una sugerencia para ti. Estás cantando todo el tiempo con el micrófono así y hacia arriba. Te estás tapando esa cara tan hermosa que tienes. Gracias. Así, para que podamos disfrutar también de tu interpretación y de tu cara, porque eso también distrae mucho. También les doy el pase. Indudablemente son ustedes, pues gente muy profesional y extraordinarios músicos y una gran cantante. Yo los invitaría, si ustedes lo creen, positivo para la banda, pues a tocar algo que tenga un poco más de contenido lírico, porque es importante conquistar a la gente también con ese mensaje. Tocan muy bien y yo les doy el pase. Gracias. Tienen tres plazas, a favor, a cuartos de final. Bienvenido. Suavecita, con tus manos, Tojave. Ya sé, esa canción deberíamos dedicarse a los ginecólogos. Sí, ¿verdad? Hay más sabor esta noche con el talento de Cindy. ¿Cómo estás, Cindy? Bienvenida. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Un poco nerviosa porque estoy un poco enferma. Y me mojé los pies y ahí ando con la garganta un poco cerrada, pero a ver. Bueno, pero mira, ya lo dijiste y desde ahorita vas a aprender a no decir eso, porque el público cuando paga un boleto le vale que estés afónica, que se haya muerto algún familiar. De veras, mi amor. Así que si cantas, aprenda a cantar. Malita. ¿Qué vas a cantar? A una cumbia, qué bello. ¿Tienes talento? Ah, sí, mucho talento. Mucha suerte. Muchas gracias. Donde me diste otra vez, tú me preparas hoy día. Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marechear. Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez. El orgullo. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Qué bello. Qué bello cuando me hablas así y muerdes cada parte de mí. Qué bello son tus senos de hambre. Qué sientes cada vez que me voy. Oye. Oh, no. Oh, no. Thank you. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. ¿A poco la vieron mal, la enferma? No. Y prendiste a la gente y todo, mi Cindy. Pues como quiero verte ya bien y sana, te voy a dar el pase para que vengas a tu casa. Muchas gracias, gracias. A ver mi parte que dices. A mí me gustó mucho tu estilo. Tienes un estilo muy sensual al cantar. Y tienes buena voz. Sabes hacer. Me gustó que hiciste tu propia versión de la canción. A mí me gustaste también, te doy el pase. Muchas gracias, gracias. Pues como mero trámite te puedo decir algo porque ya tienes la aceptación de mis compañeros. Entonces, significa que ya estás en los cuartos de final. Y nada, vamos a ver qué pasa después. Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Te veo que entras con mucha energía. Claro que sí. ¿Listo para este momento? Estamos listos, cómo no. ¿Qué vas a cantar esta noche? Bueno, esta noche traigo una canción para interpretar de el señor Pepe Guilar. Ajá. Se llama Por una mujer bonita. Por una mujer bonita, hermosa canción. ¿Desde cuándo cantas, Arturo? Bueno, pues ya tengo bastante tiempo, pero hago la lucha ahora, así como quien dice, ¿no? Muy bien. Entonces, este, nunca uno no deja de aprender, entonces, pues vamos a echarle más ganas. Siempre hay cosas nuevas, entonces, pues vamos a echarle ganas, cómo no. ¿Y tienes talento? Mucho talento. Adelante. Por una mujer bonita, traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quieres, y sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita, que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de ti. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! Esta desafinada final terminó por destruir su acto. Como Vicente Fernández también. Te enojaste tanto que hasta las plumas salieron volando, estos, los lentes. Ok, 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 ok. Muy bien. Rosa María, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien también, muy guapa. Vienes... Muchas gracias. Vienes muy arreglada, te están pidiendo una vuelta los caballeros. ¡Vuelta! 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 Sí. Cuéntame, ¿de dónde eres? De aquí, Los Ángeles. De Los Ángeles. Sí. Muy bien. Pues, Rosa, la verdad es que eres muy desenvuelta en el escenario y una de las principales cualidades que tiene que tener una modelo es precisamente eso, el desenvolvimiento. Es algo muy difícil de hacer. Tienes que tener una técnica para caminar, tienes que tener una cadencia, siento que en este momento hiciste como un poquito de todo, bailaste, posaste, caminaste, querías como mostrar todas las facetas. Me dices que no, me dices que no, me quieres decir algo, te veo como muy molesta con lo que estoy diciendo. ¡A ver la gente! ¡A ver la gente! ¡A ver la gente! ¡A ver la gente! Sí, no, bueno, definitivamente... Tienes respeto por tu trabajo, pero yo soy modela. Sí, no, bueno, yo también respeto muchísimo el trabajo de las modelos porque es un trabajo muy difícil, muy entregado, muy complicado, pero independientemente de tu actitud, siento que tienes posibilidades, tienes un cuerpo para hacerlo. Te voy a dar el pase, pero... Ojalá que tu actitud cambie un poquito. Pones actitud cuando estás modelando, pero no cuando te tratemos de conocer a ti, que queremos conocer a esa alma bonita que yo estoy segura que tienes. De modelaje no sé mucho, sin embargo, esto es un concurso para ganar 100 mil dólares y hay otro tipo de disciplinas que han estado siendo mucho, mucho más espectaculares. Yo respeto tu trabajo, no te doy el pase, Rosa María. Gracias. Rosa María, eres muy bonita, eres una dama, nadie te quiere ofender. ¡Cállense, pinches salvajes, carajo! Me parecen animales, güey. Pues déjenme hablar, chingao. Y no me parece que sea una actitud de esta tuya profesional. Puede ser muy hermosa y muy bonita. A mí me preocupa... Yo soy muy especial. Sí, sí, eso... No te quepa la menor duda, mi amor. Eres muy tonta, sí, y no te doy el pase, porque aquí no puedes venir a portarte así. ¡Babadora! Mira... ¿Y sí? ¡Babadora! Bueno, tienes la oportunidad de ir con el público, si tú crees que el público te salvó. ¡Babadora! Pues tienes la oportunidad... ¡Babadora! ¡Babadora! ¿Quieres ir a la babadora o...? Sí. ¡Tengo talento! ¡Ya estamos de regreso en Tengo talento, mucho talento! Rosemary o Rosamaría aceptó entrar a la babadora. Chupitos, está muy segura. ¿Tú qué piensas que le va a pasar ahí? I'm sick about the nails. ¡Ménganse! No, no, yo la verdad... Bueno, no se lo deseo, pero la neta, güera, no te lo deseo, pero... Nani, veme, veme, porque me meto y vas a ver. ¿Eh? No, te portaste... ¡Que se meten los chupitos! No, se portó muy mal como Pati. No, sí. Mira, yo estaré lo que quieran, tomar lo que quieran, pero yo no soy respetuosa, ¿sí o no, Pati? Te digo maldiciones con todo respeto, ¿sí o no? Con todas las maldiciones que dicen con respeto. Así, ahorita que salgas, hija, me vas a ver, hija. No, o sea, los hombres por calientes, yo voy a respetar lo que digan, pero ella la estaba tratando bonito. Gracias, chupitos, gracias por defenderme. Como estuviera bien buena. Don Héctor, usted le dijo de todo a ella. Lo que quise decir es que lo que estaba diciendo Pati, se le agotó, ya no sacó más. Y además, yo me voy a sentir muy mal si el público jugó con ella y la bañan, no me va a gustar. Y yo quiero que la señorita sepa que debemos tenerle al escenario un respeto. Y no lo tiene, sigue continuando así y ante toda acción hay una reacción. Y la ley divina nunca se equivoca, jamás. Muy bien. Y parece que esta noche el público está del lado del jurado, porque ocho de cada día votaron que no, que no pasas, que no pasas. La bañaron, pero esta güerita parece insaciable. Ojalá y aprenda la lección. Seguimos en esta gran noche de talento con Juan. Hola, Juan. Buenas noches. Juan, muy buenas noches. Entraste como llegando a la meta. Llegando, llegando, sí. ¿Quién te ha dicho que tienes talento, Juan? En mi casa nadie, por eso estoy aquí a ver si los convenzo. Pero tengo, he entrado en uno tuyo. Bueno, honesto ante todo, pero muchas veces la gente que está a nuestro alrededor se puede equivocar, ¿verdad? Hay que ser honestos y hay que convencerlos. Eso. ¿Verdad? No me había dado cuenta que no traía zapatos. Sí. ¿Y eso por qué? Hace dos años que empecé a cantar, a tratar de cantar en escenarios y los zapatos me dan nervios. Estorban. Me los quito. Ángel Gabriel sin zapatos. ¿Verdad? ¿Tienes talento, Ángel Gabriel? Mucho talento. Ángel Gabriel el descalzo. El descalzo. Demuéstralo. El ángel descalzo. A ver, ¿me ayudan? Va. Va. He. 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 Esas palmas. Here we go. Woo. Hey. Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo que es la pura sabrosura. Muévete, mi negra, que estos fiescan de la pura. Porrique bailando tú eres reina donde quiera. Con esa gracia con que mueve tus caderas. Woo. Eh. A ver, va. Baila como Juana la cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana. Sí, sí, sí. Eh. Eh. Las palmas. Eh. 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 Bueno, pues me gusta mucho tu entusiasmo, tu energía, tu desenvolvimiento escénico. Eso es algo que lo haces muy bien. Te sientes muy cómodo en el escenario. Eh. En cuanto a tu desempeño, en tu voz, tuviste algunas desafinadas. Entonces, yo te voy a dar el pase, pero todavía faltan dos votos. Y vamos a ver qué opinan los dos maestros. Yo, igual que Patricia Manterola, creo que tienes una buena energía, mucho sentido del humor. Pues a ver qué pasa contigo, porque en esta canción sí la libraste. Vamos a ver qué pasa con lo demás. Bueno, pues Juan, el descanso. Ángel. Ya, ya, ya pasaste. Ya lo que yo diga, pues nomás es un consejo, ¿no? Te mueves muy bien en el escenario y tienes muy de ese volvente, pero en esta canción tan fácil, en todo, te desafinaste. En todo. Ya te dieron el pase, yo no te lo doy, pero pues como ya te lo dieron, pasas a cuartos de final. Voy a tomarlo en cuenta. Muchas gracias a los tres y agarro su voto en la besterina. Hola, buenas tardes. Hola, Maribel. La reina del valle. Sí. ¿De qué valle? Ah, de uno que se llama Orozi. ¿Quién te dijo que tenías talento? Pues todos me dicen y tengo confianza en mí misma y pues, sí. Eso es importante, pero no será que estás muy guapa y por eso te dicen. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. Estás bien chavita. Sí. ¿Estás bien? Eso no importa. El talento se tiene a la edad que sea. ¿Tienes talento? Mucho talento. Adelante, mucha suerte. Gracias. Gracias. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. Porque el día en que nos dejamos lo entendí como el final. Resumías de amores nuevos, yo no sé si para irme. ¡Fuera! 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 Si lo hiciste de almentiras, yo sí lo hice de derribar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar. ¡Fuera! ¡Fuera! Nadie da pasos aún. A esta reina mejor la mandaron a cantar a su valle. ¿Qué? ¡Fuera! 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 ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, gracias. Vienes espléndidamente bien. Igual a mi chupitos. Quiero aclarar algo. No soy comediante. hago otras caracterizaciones y mi sueño era conocer a la señora Liliana Riega muchas gracias chupitos, y eso que yo no tomé pero como que veo doble bueno, nada más que tú eres como las escocesas tú traes gaita debajo de la falda yo no suerte, suerte mi niño, gracias suerte bueno pues adelante te vamos a ver con mucho gusto con mucha ansia ya llegó chupitos ya llegó el desbraye y el que no le guste que chiquitibuna a la bim bomba a la bío, a la bau a la bim bomba mis chupere amigos mis chupere amigos claro que sí póngame la música con este baile un rascadero de chiches y si estás enojado con tu marido te volteas y chingas a tu madre y con este baile de que te acaban los tacones te los acabas no es justo no es justo gracias 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 Ricardo no podemos yo no me puedo no me atrevo a decirte absolutamente nada porque viniste a hacer un homenaje lo cual te agradecemos el público gracias gracias y todos nosotros y ya está tu sueño cumplido ya te abrazó la chupita ya saliste en televisión yo te agradezco personalmente gracias exactamente la verdad es que Ricardo muchas gracias por la honestidad de contarnos que tu sueño era nada más hacerlo una mujer tan querida y que queremos tanto en esta producción gracias por venir a hacer un homenaje a una mujer que admiramos mucho gracias gracias Ricardo no es justo 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 estúdame bien chiflada mejor nos vamos con unos rockeros llamados Los Chiflados esa mujer me está matando me ha espinado el corazón por más que intento de olvidarla mi alma mi alma no la arrastró mi corazón aplastado dolido enamorado a ver a ver tú sabes dime mi amor cuánto amor y qué dolor nos quedó como dice como dice espinao como duele me duele el amar todo bien gracias Pues chiflados A mí me gustó lo que hacen Aunque tengo que criticar El que no ponga tanta atención a la parte de la cantada Mi compadre, el de la pila No estaba correctamente Haciéndote la segunda Tú a veces gritaste Pero yo les tengo que dar el pase porque son muy buenos músicos Y lo hicieron bien Gracias Estoy de acuerdo con lo que dijo Pepe Y pónganse de acuerdo más en la cantada Pero a mí me gustó como sonó también Y la guitarra le rascas muy bien Gracias Yo les doy el pase Gracias Bueno Yo no estoy de acuerdo con Pepe y con el maestro Que dijeron, a veces gritaron No, gritaste del principio Al final No hay necesidad de gritar No están en un bar Ahorita están en la televisión donde ustedes tienen que disfrutar Lo que hacen No deben de decirle al público apláudanme Tampoco Porque él aplaude solito cuando algo les gusta Entonces, obviamente yo les voy a dar el pase Porque son extraordinarios como músicos Gracias Pero yo en lo personal te digo que Yo en cuartos de final De verdad Que si tú me gritas Una palabra Así sean excelentes músicos No te voy a dar el pase Voy a trabajar con eso Porque yo sé que lo que usted dice es verdad Pues nos vemos en los cuartos de final Mi nombre es Brian McLean Yo nací en Venezuela Y yo tengo 10 años Yo estoy haciendo muy bien en la escuela Mi maestra dice Que yo soy una mente muy brillante Me gusta jugar básquetbol Y algunas veces como ir a correr un poquito Bueno, me hace falta bajar peso Yo vivo con mi familia Y tengo dos hermanos y una hermana George, Sonny y Brenda Y también vivo con mi papá, Pancho Y en Miami Tengo una mamá Ana María Yo sé que ella está viviendo bien Así que no me preocupo Pero sí la extraño Mi papá toca acordeón Él es como yo le llamo maestro Me enseña cómo cantar Me enseña lecciones de la vida Pero de repente Yo sé cantar música mexicana Pero adentro de mí todavía soy un venezolano Mi mayor sueño sería Crecerme, agarrar un trabajo, una buena vida Y que tenga una vida feliz Soy Brian McLean Y en el día de hoy Voy a cantar una canción llamada Coroncillo, Pecho Amarillo Porque yo tengo talento ¡Mucho talento! ¡Échale grano, mi compadre! Revoloteando Cuando se cansa Se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que anda llorando No más de verde ya estoy llorando Solo Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando Que ando sangrando Igual Que yo No más de verde ya esté llorando No más de verde ya el futuro ¡Y es muy sal möglich! ¡Bamá! ¡Wow olmas Cree!!! ¡Mamá! ¡Mamá! La gente La gente Está bien también Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, Brian, tienes mucho talento y una voz privilegiada que colocas de una manera fenomenal, mijito. Obviamente te doy el paso, claro. Brian, es maravilloso ver nacer una estrella, una estrella como tú. Tienes voz, tienes carisma, tienes una sonrisa preciosa. Tienes al público en tu bolsa, te lo ganaste y a un jurado, ahí búscalo bien porque ahí ya te los echaste a la bolsa. Ahí los tienes. Ahí los tienes y tienes a un jurado también que te admira y que se paró frente a ti para aplaudirte. Por supuesto que te doy el paso. Gracias. Pues hace falta en estos momentos una figura infantil en la música mexicana y pues ¿por qué no pensar que puedes ser tú? Sí. Eres muy bueno. Adelante, yo también te doy el paso. Gracias, Brian. Vemos en los cuartos de final. Suerte, mi amor. Suerte. Pero sí, mira, la canción es otra. Sí. Me quedaba chiquísimo esa canción. Oye, mi vida, ¿quién te enseñó a cantar? Mi papá, por supuesto. ¿Este, señor? Sí. O sea, el niño es el gorronchillo, pecho amarillo y usted es mi gallo, ¿no, señor? Sí, exactamente. Tengo talento, mucho talento, el corazón me dice que hoy mi vida. Música Música Gracias por ver el video.